Chicos, muy buenos días, te saluda el profesor Dan Álvarez, bienvenidos al curso virtual de Historia del Perú que trae el Colegio Genes para la comodidad de sus hogares, para ustedes alumnos de tercero de secundaria. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a continuar también con estos temas de Historia del Perú, pero antes de eso te voy a mencionar, mira, esta imagen, recuerda, este era un recurso muy preciado, chicos, para tres países. En la zona de América del Sur, chicos, ¿te acuerdas qué es este recurso? Obsérvalo bien, es el famoso salitre, muchachos, que será motivo de disputa, de conflicto y se desatará una guerra, ¿sí? Por eso el día de hoy, chicos, veremos, recuerda, la guerra contra Chile, primera parte, uno de los mayores conflictos en la historia del Perú. Vamos a dejar nuestro salitre en esta parte de aquí. Muy bien, y vamos a mencionar lo siguiente, chicos, recuerda que esta guerra contra Chile, ojo, va a tener en realidad diversos nombres, por ejemplo, para muchos países lo conocen como la guerra del Pacífico, porque enfrentará, recuerda, recuerda, países que se localizan o tienen salida al Océano Pacífico, ¿sí? Un ejemplo, Perú y Chile, ¿no? Muy bien, chicos, también recuerda, hace un momento te mencioné un recurso natural importante, por eso también se llama la guerra del salitre, ¿sí? Recuerda que muchas guerras tienen un objetivo económico y uno, y el objetivo de esta guerra era conseguir, pues, este recurso que era utilizado, no te olvides, como fertilizante, como pólvora y también para otros usos. Muy bien, chicos, también, mira, por la parte boliviana se le conoce como la guerra de los diez centavos, esto es muy importante, mira, otro nombre adicional, ¿sí? Chicos, la guerra contra Chile, o como la quieras llamar, cualquiera de sus tres nombres, iniciará en el año 1879 y terminará en el año 1883, a pesar que la duración, digamos, no es tan extensa, va a configurar, va a cambiar el panorama en América del Sur, la verdad, radicalmente, ¿sí? Chicos, primero, no te olvides, ¿no? El recurso más significativo de esta guerra, el salitre, ¿sí? Muy bien, ¿qué más, chicos? A propósito, muchachos, ¿cuáles serían las causas de esta guerra? ¿Sí? Primero, como causa principal, chicos, vamos a colocar el expansionismo chileno, no las ambiciones de este país sureño. Bueno, ojo, ¿qué quería Chile de nosotros? Las riquezas salitreras y guanera, chicos. A propósito, ¿dónde está la riqueza salitrera del Perú? No te olvides, ya hemos visto este mapa, al sur del Perú se encontraba la provincia litoral de Tarapacá, ¿no? Tarapacá, muy bien. Chicos, pero, ojo, Perú no era el único lugar donde había salitre, también había en la zona de Bolivia, especialmente en zona de Andofagasta y Atacama. Tú miras, profe, pero esos territorios no son chilenos, un tiempo, chicos, fueron bolivianos, ¿sí? Muy bien. Y otra cosita también importante que debemos mencionar, chicos, es la defectuosa delimitación entre Bolivia y Chile. Ellos ya tenían conflictos antes de que inicie esta guerra, sí, conflictos limitrofes que involucraban este recurso natural, ¿sí? Y ya vamos a ver quiénes en realidad nos van a hacer ingresar a la guerra, ¿sí? Muy bien, chicos. Vamos a hablar de los integrantes, recuerda, de este conflicto. Mencionaremos, pues, primero a nosotros, el Perú, ¿no? Ahí está nuestra bandera, como siempre, ¿ok? Resaltando en todos los lugares. Muy bien. Y tenemos también a nuestro hermano país del alticlano, que lamentablemente nos metió en la guerra, chicos, ¿cuál? Bolivia, ¿no? Y no nos olvidamos de que va a ser que cambie todo el panorama. Nos referimos a Chile, pero Chile no viene sola, chicos. Mira la otra banderita. Esa es la bandera de la Gran Bretaña, chicos. Se dice que Chile, pues, sí, estuvo involucrado en la guerra, pero también recibió apoyo de Gran Bretaña. No te olvides, por favor, de ese dato, ¿sí? Importante. Muy bien, chicos. Vamos a hablar, mira, para que puedas comprender mejor cómo se desarrolló la guerra. Vamos a dividirlo en tres sectores. La situación boliviana, la situación chilena y la situación peruana, ¿sí? Vamos primero con la boliviana, muchachos. Mira, va a haber un caos político, ¿sí? Desde que se creó Bolivia, chicos, va a haber una gran inestabilidad por los constantes golpes de Estado militares. O sea, esto del primer militarismo en el Perú no era propio de ellos, sino de varios países, chicos, en la zona de América del Sur, recuerda, ¿sí? ¿Qué más, muchachos? Poco a poco la política boliviana va a tratar, digamos, va a tener subidas y bajadas, ¿sí? Pero lo que a nosotros nos importa es el Tratado de 1866. ¿Por qué, chicos? Porque, mira, se va a reconocer un límite. El paralelo a 24 será el límite entre Chile y Bolivia, ¿sí? Para que me puedas entender mejor te voy a mostrar la siguiente imagen, muchachos. Observa, por favor. En esta imagen podemos observar, ¿sí? De manera detallada dos paralelos. El 23 y el 25. Cada país tenía su propia, digamos, posición, ¿no? En el caso boliviano, ¿no? Ellos querían abarcar más territorio, ¿sí? En el caso, pues, chileno, por ende también. Y al final quedaron en un punto de equilibrio que sería el paralelo 24. ¿Ok? Como podemos ver en la imagen, ese sería el límite entre Bolivia y Chile. Chicos, y ahí nos damos cuenta de algo, ¿no? Nosotros no teníamos límites con Chile, sino con Bolivia. No te olvides, ¿ah? El límite entre Perú y Bolivia es por el río Loa, ¿sí? En la parte sur-oeste. Muy bien. Entonces, chicos, este Tratado de 1866 por parte de Bolivia se firmó durante el gobierno de, recuerda, Mariano Melgarejo, este personaje, ¿sí? Recuerda, presidente de Bolivia. Muy bien. Luego, chicos, vamos a ver otro tratado llamado el Tratado Lince y Corral, ¿sí? Llamado de esta manera por los dos diplomáticos que lo firmaron, chicos. En el año 1872 se establece como zona de explotación mutua, o sea, ambos países, Bolivia y Chile, van a poder explotar el mismo territorio que abarca el paralelo 24. No te olvides que hace un momento mencionamos que este va a ser el límite, ¿sí o no? ¿Ok? Pero ambos países van a poder compartir ciertas zonas. Mira, para que me puedas entender mejor, si observamos esta imagen, ¿ok? Lo que está en la parte de verde sería la zona de mutua explotación entre ambos países, ¿sí? Zonas donde se encontraba, pues, abundante esa lítere, muchachos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién era, chicos? El presidente todavía seguía a Mariano Melgarejo, ¿sí? Muy bien. Muchachos, de aquí nos damos cuenta que en realidad Bolivia poco a poco así ingresara al capital chileno, no, no, digamos, no cuidaba bien su recurso natural, ¿sí? Luego tendremos, chicos, el tratado de 1874. Mira, Bolivia se comprometía a algo, a no grabar más impuestos, o sea, a no subir más impuestos al salitre, porque recuerda que ese recurso era de ellos en realidad, no de los chilenos, ¿sí? ¿Quién fue el presidente que autorizó, firmó eso? Presidente Boliviano, que ya lo conocemos, chicos, el famoso Tomás Frías, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, no olvidarte de este punto importante, chicos, o sea, se han comprometido a no subir más el impuesto al salitre, pero sin querer también han dejado que Chile se apodere de cierta manera o desde el punto de vista económico de sus recursos, ¿no? Primero cediéndole de auditorio, luego compartiendo, ¿no? Y, ojo, también poniendo ciertas regalías al lado chileno, ¿sí? Muy bien, vamos con la situación chilena, muchachos. Observa, por favor. Mira, se dice que el expansionismo chileno, chicos, inicia con el presidente Manuel Bulnes, un personaje que ya hemos mencionado antes, ¿no? Cuando hablamos, recuerda, de las famosas campañas que destruyeron la Confederación Perú Boliviana. Muy bien, chicos, Chile se considera, no te olvides, un estado sólido y formado, o sea, una sola nación. A diferencia de otros países que todavía seguían segregados, Chile había conseguido a estas etapas, pues, ya una unidad, ¿sí? Y hay algo también que hay que mencionar, que es muy importante, chicos. El gobierno chileno, con el inicio de la guerra, o años antes también, era controlado por la plutocracia, por la élite económica de Chile, ¿sí? Y ahí tenemos al presidente, muchachos, de Chile, no te olvides, Aníbal Pinto, ¿sí? Ojo con eso, muchachos, a veces solemos generalizar y creer, pues, que toda la nación chilena estaba de acuerdo con el conflicto y no fue así. Fue motivo, recuerda, de las élites económicas y comerciales de Chile, ¿sí? Muy bien, listo, chicos, esto corresponde a la primera parte de noviembre. Bien, chicos, continuamos, ahora veremos la situación peruana. Recuerda, muchachos, el Perú era considerado, mira esta palabra, un estado empírico. Para muchos especialistas, historiadores mencionan que en el Perú, chicos, había varias naciones. O sea, el Perú, muchachos, estaba desunido, no estaba cohesionado, no había intereses de toda la gente que los pudiera, la verdad, unir, ¿sí? Y esto generaba, pues, un gran problema en la parte política y en todas las decisiones que se van a tomar, ¿no? Esto también fue un problema para afrontar esta guerra, ¿sí? Muchachos, un estado de este tipo, pues, también deducimos que no hay una identidad clara. Ya que cada, como te repito, cada miembro tenía, pues, intereses distintos. El poblador de la costa, el poblador de la sierra, ¿no? El poblador de la Amazonía, ¿sí? Etcétera, etcétera. Muchachos, ¿quién afrontará la guerra por la parte peruana? Mira, tenemos al señor María Ignacio Prado en su segundo gobierno, ¿no? Te lo presento para que te acuerdes de él, ¿sí? Recuerda que este señor, chicos, tuvo una gran crisis económica y declaró al Perú en bancadota fiscal, el punto más bajo en la economía, chicos. ¿Sí? Y recibió un intento de golpe de estado. ¿De qué personaje? Te lo muestro, por favor. Un personaje que ya es conocido en política en estas últimas clases, Nicolás de Piedrola, muchachos. Lo que llama la atención, chicos, es que en el año 1877, Nicolás de Piedrola se apoderará del barco Huáscaro. ¿Sí? Para dar este golpe de estado. Ojo. ¿Sí? Y otra cosita importante, chicos, justo pasamos a una flota inglesa cerca, pues, en las costas peruanas y se le pedirá también que ayude. Y el Huáscar va, pues, a maniobrar de una manera, la verdad, muy buena. Ok. No logra capturar al Huáscar, ¿no? Y queda también divulgado en diversas noticias cómo una flota inglesa perseguía a un barco peruano, ¿no? No logra su cometido, Nicolás de Piedrola, no le quita el poder a Prado, pero se evidencia algo, ¿no? Hay fuertes problemas políticos entre los seguidores de Prado y los seguidores de Piedrola, ¿no? Pradistas versus pierolistas. Y finalmente, chicos, el episodio, para algunos el más drástico, es el asesinato de este personaje, ¿sí? El asesinato del último, del primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle, chicos. Él ya le había dejado de ser presidente del Perú, pero había sido nombrado presidente del Congreso. Sí, en el año 1878 lo van a asesinar, ¿ok? Y la acusarán al inicio, se menciona a la familia Piedrola, no van a ser investigados, pero al final se llegó a la conclusión que fue el sargento Melchor Montoya. ¿Por qué la mataron, chicos? Recuerda que Pardo siempre, bueno, tenía voces con el sector extremista militar. Muchas de las leyes que reducían presupuesto y también invitaron que asciendan, digamos, encargos a los militares, últimamente les había dado Pardo. Entonces, chocaba bastante con ellos. Y como, pues, una, como cualquier persona extremista, ¿no? También tomaron decisiones que fueron de ese corte, de ese tipo, ¿no? Terminándolo asesinando, ¿sí? Muy bien. Chicos, vamos entonces en conclusión a los presidentes que abarcaron la guerra del Pacífico al inicio. Mira, en el Perú, María Ignacio Prado. En Chile, ya lo vimos, Aníbal Pinto. Y en Bolivia, este personaje, no te olvides, te lo presento, es el famoso Hilarion Daza. ¿Sí? Muy bien. Chicos, fue este presidente que para muchos da el inicio. Y para los chilenos también sería el pretexto para la guerra. Bueno, ya que él, chicos, mira, impuso un impuesto, el de los 10 centavos, ¿a qué? Al quintal del salitre, a pesar de que Chile, perdón, Bolivia ya antes había dicho, ¿no? No vamos a subir más impuestos. Recuerda los tratados que mencionamos hace un instante, ¿no? Hilarion Daza, la verdad, parece que no tome en cuenta esto. Dice, súbale el precio igual al salitre, ¿sí o no? Y esto, ya sabes, generará toda una guerra, ¿no? Chicos, vamos ahora a los hechos, ¿ok? Chile se niega a pagar. Dice, oye, respeta tus tratados, ¿no? Entonces, si no me respetas ese, no me vas a respetar ninguno. Y de cierta manera, desde el punto de vista jurídico, tenía razón Chile, ¿no? Pero al final, chicos, Chile estaba armando algo, ¿no? Para poder iniciar la guerra, ¿no? Era un pretexto, no te olvides esta parte de los 10 centavos. Mira, con los sucesos, debido al impuesto de los 10 centavos, chicos, que Chile se negó a pagar, esto generó en Daza lo siguiente. Él va a expropiar las salitredas de Atofagasta. O sea, las empresas que habían puesto Chile en territorio boliviano, iban a ser, qué cosas, nacionalizadas, ya para Bolivia. Y todavía vendidas, se mencionaban, ¿no? Entonces, los chilenos, esto motivó que ellos dijeron, ah, ya, quieres vender nuestras empresas, ¿no? Y los chilenos, chicos, invadieron automáticamente a Atofagasta. Es más, se apoderaron del paralelo, hasta el paralelo 24. Mira, imagínate, aumentaron su territorio. Lo interesante y lo curioso de esto, chicos, es que lo hicieron en cuatro horas. O sea, no se muerieron mucho tiempo porque Bolivia, la verdad, había descuidado bastante de sus fronteras. No hubo ninguna batalla, en realidad, ¿no? Simplemente movilizó fuerzas y en ese territorio había, mira, más chilenos que bolivianos, ¿no? Entonces, ahí vemos que Chile no se esforzó mucho. Muchachos, al enterarse de esto, el presidente de Bolivia, mira, le declaró la guerra a Chile el 14 de marzo de 1879, ¿ok? Debido a esta situación complicada, chicos, se va a dar, recuerda, la famosa misión La Valle, ¿ok? ¿Qué es la misión La Valle que se da también en ese año, chicos? Se envió al diplomático peruano José Antonio de La Valle, ¿ok? Te enseño aquí, por favor, no te olvides. José Antonio de La Valle, con el objetivo de evitar la guerra del Pacífico, ¿no? Y va a ser perjudicial, ¿ok? Para varios países en América del Sur, especialmente los integrantes, ¿ok? Muchachos, ojo, él visitará, era una persona, la verdad, muy conocida a nivel internacional, Chile. El presidente Aníbal Pinto lo recibe, conversa, ¿no? Pero al inicio la población chilena estaba muy descontenta porque muchos de ellos ya se sabía de este tratado entre Bolivia y Perú, el Tratado Viva Güero Benavente, ¿no? Entonces tomaron esta posición como que los peruanos nos estamos aprovechando de ellos ganando tiempo o tal vez espiando las acciones de Chile para que no ataquemos, para que no ataquen a nuestro aliado Bolivia, ¿no? Incluso se menciona, chicos, que este diplomático no estaba enterado de ese tratado, ¿no? Porque era secreto, pero no para Chile, ¿sí? El presidente Aníbal Pinto lo recibe muy diplomáticamente, ¿no? Y le dice, ¿no? Esta es la posición chilena, que él debe ser, el Perú debe ser neutral ante el conflicto, o sea, no meterse, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se habían firmado un tratado, como Livio no, parece que José Antonio de Lavalle se sorprende por ese documento y al final la respuesta que le da es de que él no puede tomar esa decisión tan importante y necesita consultarlo con el Congreso peruano y ellos darán la voz si es que son neutrales o no. Pero bueno, chicos, Chile no iba a dejar esta oportunidad, así nada más no le iba a despertar policial, igual como el Perú se demora porque le pide tiempo y era lo regular, Chile dice, bueno, entonces, ¿cómo no me contestas rápido a Perú? Te declaro la guerra, ¿no? Chile le declara la guerra del Perú, chicos, el 5 de abril de 1879. Y así es como inicia este conflicto, ¿no? Lamentablemente, la debilidad de Bolivia nos llevó, chicos, a la guerra. Y esto ocurre bien, chicos, vamos a tu tarea. Ya vas a ir a la parte del Ahora Hazlo Tú de la página 297 y 298. La página, recuerda, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14 y 15. No te olvides, página 297 y 298. Pregunta 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14 y 15 de la parte de Ahora Hazlo Tú. Sí, eso ha sido todo, chicos. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos. Bye, bye.